Bueno chicos, vuelvo a traeros otro desempaquetado, triple que lo haré entre vídeos, claro y vamos con el primer elemento que creo que es el que más abunta se deja salir creo que ya podéis saber lo que es se desmonta todo madre mía creo que ya podéis saber lo que puede ser y vamos a ver que trae bien es un trípode he comprado como no bueno pues como veis aquí se abriría un poquito regular el tubo del centro es plástico pero esto es aluminio esta es la funda que ya la habéis visto voy a subir mi propio trípode para que lo podáis ver mejor desde otro punto de vista aunque se me desencuadrará un poco de la zona que tengo montada como veis el trípode es exactamente igual que el mío con este podéis abatir hacia delante o hacia atrás una vez que esté enganchada aquí la cámara con este podéis girar aquí tiene otra tuerca que es para levantar hacer la altura y dejarlo fijo y como veis si giramos este y esta a la vez podemos girar a ver no lo estáis viendo ya lo he bajado abajo apretamos para que no se salga si aflojamos este y este vamos a subir y bajar a la vez cuando grabamos nuestros cortos ¿qué más? este este es para abatir y ponerlo en vertical la cámara en la tuerca de ¿no lo estáis viendo? perdonad chicos esta es la tuerca de del soporte para sujetar la cámara y esto es para poder moverlo para abatir en esa posición y bueno las patas que todas funcionan igual sale el trípode y luego os pondré unas imágenes con el trípode abierto en su total altura bueno chicos pues aquí podéis ver el trípode tiene una altura de un metro con 25 o con 30 más o menos aquí le podéis ver abierto completamente como veis tiene tres partes que se abren tres patitas tres longitudes al final concluyen aquí y esto se extiende hasta aquí aquí es donde tenemos la rosca con todas las partes que os comenté anteriormente para poder abatir y poder hacer una buena grabación así que esto ha sido todo hasta aquí este Star Review ¿sabr? ¿sabr?